¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿No te parece? Te parece Jesús del disco De mi Elimiento De mi cuerpo De mi Ahora te doy una canción Y Más te libre El pecho Y el otro El recuerdo El corazón Te parece Dios En ti En tu mente En tu mente En tu mente En tu mente El pensado que te vi Que yo te recuerdo También En tu mente 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!